¡Oh, boys! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un episodio de Darksiders. Habíamos matado ya a la Doliente. ¿Se llamaba Doliente? Sí. Eh... ¿Qué había que hacer ahora? Había que llevarle... Ah, llevarle el corazón a Samael. Vamos. ¡Pum! 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 ¡Ey! ¿No habían cosas... cristales o cosas por aquí? Seguro que hay zonas a las que puedo acceder ahora con el puño de cristal. ¡Tu puta madre! ¿En serio? No puedo cogerlo en el aire. Estaría bien poder ejecutarlo en el aire, ¿eh? Coria inmunda. No estaría en nada mal poder ejecutar en el aire. Estaría guay. Tira para allá. Me espera Samael. Ah, quería probar esto, es verdad. Espérate. Quería probar esto, ¿eh? Dios. Vaya mojón de arma, tío. Bueno, que habrá que mejorarla para sacar algún tipo de rentabilidad, porque ahora mismo, mierda. ¿Qué pasa, colegui? ¿Te has divertido? Guerra y el martillo negro desplumando palomas. Parece que ves muchas cosas desde esta prisión, Samael. Hay pocas cosas que puedas ocultarme, jinete. Tengo una mente despierta. ¿Y qué es lo que sabes del Uriel? Pensaba que los jinetes estaban por encima de esos pasatiempos tan terrenales. Ella cree que yo maté a Abaddon. La guardia infernal veneraba a su líder y señor caído. Y se podría decir... ...que la admiración de Uriel iba más allá de lo profesional. Vamos, que tal lo quita, por supuestos. Nada la detendrá hasta que castigue al responsable. Yo luché contra el demonio que mató a Abaddon. Y por ello él será castigado. Estraga es el más fuerte de los elegidos. Sin duda te volverás a enfrentar a él. Obtiene su poder del capitel. Y no estará mucho tiempo lejos de él. Con todo lo que te he enseñado, incluso podrías sobrevivir al encuentro. ¿Qué corazón quieres ahora, demonio? Estijian es el rey de los antiguos gusanos que ahora plagan los cenizales. No será fácil. Los gusanos crecen bastante en terrenos tan fértiles. ¿Fértiles? Fértiles por la muerte. La descomposición. La tierra está cubierta de ella. Las cenizas de los muertos. Pero puede que estés de suerte. Parece que algunos demonios estúpidos practican la caza del gusano como deporte. Y además, también cazan otras criaturas. A las más fuertes las obligan a luchar. En crueles plazas. Los demonios buscan tomar a Estijian. Pero no saben que dentro de ese monstruo late el corazón negro de los elegidos. ¿Cómo evitan los demonios a los gusanos de las cenizas? ¿Conoces las cronosferas? Son un regalo de los ancianos. Se dice que dominar la cronosfera es igual que dominar el tiempo. Se puede detener el tiempo o incluso avanzar y retroceder en él. Desde luego. Ya no existe ninguno de los viejos maestros, pero los demonios han aprendido a usarlas. En menor medida. Te puedo dar unos conocimientos básicos de las cronosferas. No serán muchos. Quizás solo lo suficientes como para evitar los gusanos. ¿Quizás? Quizás no. ¿Hay algo seguro en esta vida, jinete? Que no sea nuestro trato, por supuesto. Me da una mala espina al Samael que puedes alucinar, ¿eh? Logro desbloqueado, señor del tiempo. Destruye a Stygian. ¡Ay, espérame! Cronomante. Las cronosferas ahora reaccionan ante la presencia de guerra. Extrao su energía para alentizar el tiempo temporalmente. Eh, ¿qué cronosferas? ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que volver para... Joder, chaval, pero... ¿No me podéis dar un atajo por aquí? A ver. Ah, vale. Estupendo. Un detalle. Cállate. Ah, mira, sí. Hay un cristal ahí. Nice. Madre mía, te he reventado. Tío, por allí... Con lo del vuelo ese. ¿No podré saltar y llegar allí? Por algún casual. Creo que no tendría que haber sacado las alas tan pronto. No. Pues no sé. Da igual. Dominio del tiempo. Ups. Cofrecito. ¿Para qué valdrá la cronosfera esa? Fragmento de ira. Armadura bisal. 4 de 10. ¿Qué es esto, info? O sea, ¿qué será la armadura esa? Cronomante. Ya veremos lo que es. Chaval, ni los zombies se mueren. Madre de Dios. Qué basura de arma. Imagino que mejorada hará cosas. Pero ahora mismo... Vaya castaña. Uh, ¿qué es esto? Recuperación de la energía de las cronosferas. Las cronosferas albergan el poder de alimentar el tiempo. La hoja cruzada puede recuperar esta energía a distancia y devolverse a la guerra. Una vez obtenida, la guerra puede acceder de forma momentánea a zonas normalmente inaccesibles. Ah, vale. ¿Cómo va contra el reloj? Ok. Entiendo. Bueno. A ver. Oye, me queda la duda de que son estos ventanales, eh. Hemos visto varios. O sea, algo así, ¿no? Ok. Y esto es para volver, supongo. ¡Cabrón! Nos queda Stigian y el otro que ha dicho, el más fuerte del no sé qué del capitel. ¿Cuál era? Estraga. Sí, ¿no? Estraga. Nos quedan esos dos y luego me imagino que el final, pero quién sabe. Estoy escuchando... Un fragmento de soldado. ¿Lo escucháis vosotros? Aquí está. El camino árido. ¡Ah! Son diferentes, ¿no? ¿Cómo es el mapa? Grandesito. Aquí habrá sorpresas. Me recupero un poco la HP. De nada ha servido matar zombies. Camino árido. Uh, ¿y estos quiénes son? Eh, estos son... Son ángeles, pero ¿qué están corruptos? Aquí está. Ah, por chivato. Pues nada. Por chivato. La próxima vez te callas un poco la boca. Ahí viene el otro. Espérate. ¿Cómo puedo subir aquí? Pues, pero si antes pude. Antes pude, tío. Subir ahí. Bueno, da igual. Lo que quiero es ir por aquí por si hay algún cofre o algo. Mira, un fragmento de soldado. ¿Qué es esto? Esto es con algún... Ah. Ya sé lo que es eso. Eso seguramente no vamos a encontrar. Otro guardián. Mira, ve. El cofre. ¿Lo estáis viendo? Yo sabía yo que había algo por aquí, tío. Pedra de vida. Algún guardián de estos a los que tienes que sonarles la campana, ¿sabes? Y tienes que hacer retos. Espero no tener que hacer cuatro retos como siempre, ¿eh? Porque me voy a morir del puto asco, tío. No apetece en nada. Vale. Vale, por abajo. Coño, había un cofre allí, chaval. Ahora la coja a la vuelta. Bueno, nos queda ubicación inexplorada, ubicación inexplorada. ¿Aquí también hay ubicación inexplorada? ¿Qué? Furia de la muerte. ¿Están listos? Saludos. Cofrecito. Coño, tenía marcas de soldado para vender. Bueno, da igual. La próxima vez que me encontremos a Bulgrin ya compramos cosas. Vale, tenemos ese camino. No, por ahí no se puede ir. Espero de verdad, de corazón, no tener que hacer cuatro desafíos otra vez, tío. No, 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 no. ¿Qué haces? Coge a este. Mátalo, mátalo. Mátalo. No, 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 no. Por aquí no hay nada, no? Por allí. ¿Por allí? Vale, ¿para qué es esto? ¿Puedo saltar para allí? Uh, se la volvió a comer ¿Para qué es la ca... Ah Vale Capiche Eh ¿No puedo empujarla? ¿Qué será, para montarme y saltar? ¿Qué cojones? Ah, vale Me engancho Ok, 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 ok Cómetela ¿No? ¿No? No llego allí, ¿no? No, allí no llego Creí que podía llegar Me parecía lo más lógico Y saltando a normal Nope Pues no Pues no veo cómo se llega allí Ah, espérate Espérate Que sí que puedo... Sí que puedo sacar las alas, ¿sí? ¿Puedo hacer así? Y planear A ver Es que no sé, es lo más lógico, ¿no? Vale Vale, es que antes no saca las alas Vale, vale, vale Antes realmente intenté hacer un salto doble Pero no se puede hacer un salto doble Matanza Guerra se llena de odio Y genera un caos Genera caos a un ritmo acelerado Vale Intenta hacer un salto doble Y no se puede Pero planear, sí De puta madre Vale ¿Valen para algo más? No Vale, guay ¿Hay un camino abajo, tío? ¿Lo estáis viendo abajo en el mapa? ¿Hay como un camino abajo? ¿O es arriba? Eh... Eh... Solo se me ocurre venir aquí ¡Ah! ¿Qué haces? Coño de la madre ¡Ja! Un cofrecito Y de aquí no sé, tío Ah, bueno Espérate Ah, no puedo Porque al último no llego O sí No, no llego No, al último me engancha, tío Bueno, pero puedo hacer así Sacar las alas No Pero tírate Tírate hacia el otro lado A ver ¿Cómo... ¿Cómo hago esto, tío? ¿Puedo saltar de aquí Hacia la cuerda? ¡Ay, Dios mío! A ver Aquí y aquí ¿Pero por qué no salta? ¿Qué pasa? ¡Pero qué cojones! Es que no salta el personaje Ahora Coño Es que no salta Os lo juro, ¿eh? Pulsaba la puta X Y no le daba la gana De saltar Vale, bien Está poniendo ya nervioso Ahí ¿Nervioso me está poniendo? ¿Y por aquí? Nada ¿Detrás de mí? Vale Hay que revisar todo, tío Siempre hay que mirar atrás Siempre, ¿eh? Gemita de vida ¿Aquí arriba hay algo? Creo que no A ver Bueno, vaya paseíto ¡Bulgning otra vez! ¿Qué pasa, tío? ¿Esta era? Vale, la ubicación que me faltaba Esta no la tengo, ¿eh? Qué raro Saludos Saludos, invocador Los cenizales Aquí es donde Teníamos que llegar Vale ¿Eso es Estigia? ¿Estigia se llamaba? No sé No se puede pulsar la arena Si pulsas la arena Viene el boss Creo Su puta madre Dios Vale, así se paraliza el tiempo Estoy enterrando, ¿no? Esto debe ser Uf, esto es grande de cojones Chaval Dios Y aquí habrá Una de secretos y cosas Que puede flipar Para explorar esto Este es Estigian, supongo, ¿no? Debe serlo Buah, aquí debe haber montones de secretos En esta fase ¡Cállate! Mueren de un combo Acabemos con esto Bueno, lo que agradezco muchísimo Lo que agradezco muchísimo Es que no haya Fase de estas de De las visiones Y los retos Agradezco mucho eso Aunque tampoco quiero hablar Pronto, ¿no? Lo puedo grabar Esto se hace así Easy No quiero hablar muy pronto No veas que aparezca uno de esos aquí Vale, hay que ir hacia adelante Ay, ay Coño Qué susto me ha dado Eh Una cosa de volar ¿Por qué? Váyanlo aquí abajo No hay día Qué es esa cosa roja, tío ¿Qué has echalado? ¿Qué ha sido ese salto? ¿Otra vez? Pero Vale No puedo usar el salto Me queda claro ¿Dónde estoy? ¿Por qué no puedo seguir para allá? A ver ¿No puedo subir? No entiendo nada Espérate un momento Es que la cámara no me está ayudando Supone que tengo que saltar para allí Ahora Vale, es que la cámara no me estaba ayudando Vale Perfecto Jolega Vale, vale Puedo Puedo No saltar y caminar Es que tenía la sensación de que si no saltaba Me enterraba ¿Sabes? Puedo simplemente caminar y ya está ¡Au! ¡Dios! Pero no me lo esperaba Joder Buah, yo a este bicho ¿Cómo lo voy a combatir? Seguro que lo combato con alguna torreta O algo así Seguro, tío Con esa mierda, ¿no? Lo ensarto O cosas de esas Quítate en medio, coño Qué guay Puedo mandarlos a la mierda ¿Sabes? Y ahora Fuera de aquí What? ¿Qué hay aquí? Ah, esto es bull green No es verdad ¿Qué es este lugar? Bueno, esto lo salve más adelante, fijo Mira el gusano, tú Ay, ay ¿Qué cojones? Espérate, ¿estás la torre de antes? No es verdad Vale, ya Vale, y ahí como subo Tenemos que averiguar Donde tienen a Stygian Esos estúpidos demonios Ah, vale, coño Vale Ahora tengo que bajar Porque esta es la cosa del tiempo abajo Vale, vale, vale Y puedo parar de que gire Ah, no Esto es para subir Es para subir Lo ralentizo y subo Vale, vale Ahí Ok Fuck A ver, que necesito tener claro ¿A dónde tengo que saltar? Allí Aquí atrás Aquí ¿No? Mete a la mierda Supongo que sí Vale Vale, bien Coño Y aquí Aquí lo mismo Para saltar Ahí hay un fragmento rojo Pues vaya puto lío Chaval A ver ¿Por dónde trepo? ¿Esto a dónde me lleva? Voy a pausarlo ¿Dónde está el cristal de ralentización, tío? A ver A ver Aquí Estoy jugando Vale Vale Puedo subir por aquí Míralo, está muy guiado Míralo Míralo, míralo ¿Qué cojones ha pasado ahí? ¿Qué cojones ha pasado ahí? ¿Todavía? Bien ¡Oy! ¡Hijo de puta! Pero todavía salen bichos Fuera de aquí ¿Más? Me están vacilando Vale, eso baja ya ¿Cómo? Mierda Puedo ver el cristal rojo ¿De dónde puedo ver el cristal rojo, tío? ¿Cómo hago esto del cristal rojo? Porque realmente Me explota en la mano, ¿no? Sí, me explota en la mano Pero ¿tú dónde has salido? ¿Dónde está el cristal? ¿Dónde está el cristal? ¿Dónde está el cristal? Chaval, te lo digo, ¿eh? ¿Dónde cojones está lo de ralentizar el tiempo? Creo que no puedo llegar si no estoy en ese cristal rojo. A ver, cogí y lo bajé aquí. Está detrás del cristal rojo, ¿no? Ah, se me ocurre una cosa. Pero creo que no funcionará. No, si no. No, no funciona, sí. Quería meterlo ahí y bajarlo, pero creo que no va a funcionar eso. Oh, espérate. ¿Puedo usarlo aquí? ¿No? Vale, ¿qué consigo con esto? Ah, a coger la bola. Me cago en tu puta madre, Herrier. Pues soy tontísimo, de verdad. ¿Qué? 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 No me lo creo, tío. No me creo que ha desaparecido. Me estás vacilando. ¿Sabes lo que te digo? Que me voy a inmolar con ella. En la mano. Mira. Qué puzzles tan asquerosos, tío. El juego me encanta, pero algunos puzzles son de un asco. Mira. A ver si funciona. Y a tomar por culo, tío. A tomar por el culo. Vale. Ya tenemos esto... hecho. ¿Para qué vale bajar... eso aquí? A ver. ¿De qué vale bajar... la cosa del tiempo abajo? ¿La cronosfera? A ver. Vamos a averiguarlo. Yo la pongo aquí abajo... y con ella... subo aquí. Ah, vale, 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 vale. Teniéndola aquí abajo, puedo subir. Vale. Y de aquí... a la otra pasarela. Y aquí supongo que será igual. Cuídalo. Aquí no puedo usarla. O sea que... necesariamente tengo que bajarla, ¿no? No. Y aquí la usamos para llegar... allí. ¿Hola? ¿Hola? Uh. Vale. Vale, conseguido Conseguido Coño, que asco de puzzle, joder Por ahí no hay nada A ver, Timmy, déjame en paz Hostia, ¿y esa pieza tan grande? Es como más grande que una pieza de soldado Normal, ¿no? Oh, ahí hay una La cámara no ayuda aquí bajo el agua, ¿eh? Vale, bien Ay, Dios mío ¿Cómo llegó ahí, tío? Vale, aún no sé para qué es esto Así que vamos a dejarlo por ahí Coño, si tengo un cabrón aquí Vale, ya sé para qué es Eh, déjame engancharme Hijo puta A ver si puedo llegar a la izquierda Donde salió lo del cristal Llego, 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 llego Acción ¿Esto para qué es? ¿Este tiempo de congelamiento para qué es? Tengo que pensar Voy a tirarme ahí abajo Hay un fragmento de vida ahí, ¿eh? Lo quiero Maravilloso Uno más ¿Puedo llegar ahí? Creo que no No, no llego, tío Ey ¿Qué es eso? Pues están apagadas todas No hay ninguna que esté ¿Ves? ¿Puedo utilizarla acá? Ah, vale, 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 vale ¿Puedo mandársela a ese, por ejemplo? No No, a ver No, tío Pensé que podría ser que se la comiera a ese ¿Sabes? Y voy llegando como a sitios nuevos Pero bueno Paso, tío Fuck No llego a darles con esto, ¿no? Mierda, tío ¿Cómo hago esto yo ahora? Estoy bastante perdido, ¿eh? ¿Puedo hacer esto? No What? Estoy un poco perdido, tío No os voy a engañar Porque no sé realmente para qué es el tiempo Para llegar allí, quizá Solo se me ocurre eso, ¿eh? Vale, sí Solo se me ocurre... Vale, ok ¿Y aquí qué hay? Ah, mira Mira la bola Me ha costado esto un poquito No No voy a pelear aquí abajo ¿Puedo subir? Gracias Que os jodan Hasta luego Ahora hay un camino secreto por aquí No, es verdad Bueno, espérate No es un camino secreto esto, ¿no? No Lo he visto Por favor, que no haya más puzzles de estos del tiempo Y su puta madre Please Si no pido nada Nunca pido nada ¿Este enemigo es nuevo? ¿Este enemigo es nuevo? ¿Qué os ha mirado, perros? ¡Pum! He visto... He visto a la guarra esta Ven aquí Ahí está Perfecto Me dan mucho asco, ¿eh? Las brujas Pero ven tú Si tienes tantos huevos Otra bruja Doble bruja Tío Me es súper complicado Os aseguro Que me gustaría hacer bloqueos Y esas cosas Pero Toma Tío, ahí le he bloqueado Pero no No he hecho No he hecho el contraataque A la hija de puta No he hecho el contraataque Joder, 51 minutos De episodio Nada, pero Ya os dije que iban a ser larguitos Los de Darksiders Porque quiero pasarme el juego rápido Y todavía me queda el 2 El 2 seguro que es más largo Porque he visto que el 2 Tiene más componentes RPG Vete a tu casa Anda, no molestes Vale, hemos llegado a nuestro destino Será el boss ¿Será el boss ya? A la mierda Es que hay ahí ¿Qué hay ahí, tío? Oh, esto es el boss Ya Digo yo Bueno, no sé Puedo ir de torre en torre Si tocas la arena Si tocas la arena se enfada Que no veas Tranquilo, eh Colega ¿Dónde hay...? Mierda A la otra no voy a llegar Ni de coña ¿Quieres hacer al menos el salto doble? ¿Por qué no hacer el salto doble? Podría al menos hacer el salto doble Me pillo No, no me pillo Yo no sé si lo estoy haciendo bien Yo creo que sí Porque si no me está pasando nada Es porque la cosa va bien Me pillo Ahí ya me pillo Lo estoy haciendo bien O sea, tengo que hacerlo así ¿No tendría que utilizar cronosferas Para cruzar esto? Joder, qué miedo da, chaval Debo esperar a que se aleje lo suficiente ¿Verdad? Ah, puedo... Puedo... Esquinear un poco, ¿no? O sea, columnear Nada, aquí me pilla, tío Me ha pillado en el mismo sitio, eh Me ha pillado en el mismo sitio Esa distancia es muy larga O sea, del tercer pilar al cuarto Creo que es demasiado largo No sé si lo estoy haciendo bien Vale, se ha ido pa'l carajo A ver, yo me supongo que hay que hacer esto Cuando él esté mucho más lejos Estoy mirando a ver si hay cronosferas o algo Pero no hay nada, tío Esto es así Esto es así, de verdad O sea, tengo mis dudas, ¿sabes? Vale, creo que puedo columnear Vale, por ejemplo, aquí no Aquí ni de coña Me cogería por un lado ¿Ahora? Vale Si, es cuando el más lejos esté Mira, por ejemplo, ahora, ¿ves? Claro Hostia Estoy súper largo, tío También Ahora Ah, llegué, llegué, llegué Sube, sube No me lo puedo creer Chaval No me lo puedo creer Ay En el último puto pixel Joder, qué rabia, de verdad, macho Vale Vale, está súper lejos Nada, aquí me pilla, ¿no? Nada, lo he hecho mal Tío, me está dando un asco Pero un asco esta fase Me está dando un asco tan grande A ver, voy a esperar que esté Más lejos Vaya, tomo por culo Es que, ¿sabes qué pasa? Que si tú saltas y caes en la arena Pierdes como dos segundos Porque el personaje como que se bloquea Es lo que me pasó antes Tienes que saltar y tocar directamente tierra Porque si no, el personaje se va a la mierda Aquí no puedo Yo creo que ahora sí Vale Está bien lejos Vale Ahora tengo que esperar que esté súper lejos Vale, ahí creo que está guay ¿Ves? Aquí si saltas y no tocas tierra Estás muerto Vale Lo que me pasó fue que salté Y caí aquí En la arenita de aquí Aquí caí, ¿sabes? Y el personaje como que se bloquea Puta mierda De puzzle asqueroso ¡Ah! ¡Papá! ¡A la nichts! No puede ser A la Army BOOM Ya No, viene más Me viene Jens Me está disparando Joder, que asco de combates También yo podría ser un poquito mejor, ¿no? Cañón de fragmentación Cañón de fragmentación dispara fragmentos dentados que se incrustan en las superficies y explotan Pulsa RT para disparar un fragmento y pulsa... Vale ¿Qué hago yo con esto? Vale Me tiene que usar un cañón de esto para el boss Dispara Dispara ¿Por qué no dispara? Ahora Cuño, ahí hay otro Joder Bien Ah, que me caigo Bueno Bueno, tengo el cañón aquí Está guapo el cañón, tío A ver, vamos a pasarnos ya está fácil Y lo vamos dejando, ¿eh? Una hora y pico, tío Eso es todo Eso es todo Eso es todo Cofre de vida 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 Otro cofre de vida ¿Y esto? Ah, vale Ah, vale Ahora Más boncete No puedo bajarlo, ¿no? Mola mucho, tío Mola mucho el cañón, tío Mola mucho el cañón, tío Eso es todo Eso es todo, dice Reventándole la puta cara ¿Vas a hacer el puente? Hostia, gracias, colega Qué majo Joder Venga ya Vale, uno menos Otro Míralo Me mola mucho el cañón Me mola un huevo el cañón este ¿Vienen más? Joder Wow ¿Me he dado a mí mismo? ¿O ha sido algún...? Ah Joder A ver, es que tengo algún subnormal disparándome Que no veo ¿Dónde está el que me está disparando, tío? Ah, vale Que soy yo mismo también ¿Te levantas? A que vienen más Joder Qué pesadilla, tío Ya, por favor Un poco de paz Eso es el boss, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Un jinete? ¿Qué dices? Vale, no puedo Cago en la puta Pesado, chaval ¿Qué cojones viene por ahí ahora? Venga, venga ya ¡Venga ya! A la mierda Joder Joder Me he puesto la magia, ¿eh? La magia de la armadura, tío Mola un huevo Matadme 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 Matadme, venga Estoy esperando ¿Qué ocurre? ¿Ahora qué? No viene nadie Se ha buggeado, tío Se ha buggeado, tío Ah, vale Es que no sé qué tengo que hacer Salvo pulear a los enemigos No, no ven No, no ven Se ha buggeado, tío No, no tengo que hacer Qu Oscar No, no Quo Tío No, no Pues si que puedo Hay algunos a los que no Cargando Ah vale Yo se yo que esta pasando Otro jinete Me decepcionas jinete Pareces muy pequeño desde aqui arriba Podras mirarme a la cara cuando te mate Veamos como te mueves jinete Solo con tus dos piernas Esto como un jinete como el de antes Pero Una version mas tocha Oh Vaya cosa Uff Vaya puñetazo Mierda Queria bloquear Hola He bloqueado ahi Lo habéis visto eh Voy a curarme tío Lo veo ¿Donde cojones estoy tío? No se tío De verdad que yo intento bloquear Os lo juro eh Yo intento bloquear Pero no Al juego no le da la puta gana ¿Veis? Es que a veces quieres bloquear Y lo que haces es deslizarse Ahora Vale ya esta Yo intento bloquear Pero no puedo Toma las dos piernas ¿Qué cojones? ¿Qué le pasa al caballo? Eh esto esta bogeado ¿Qué esta pasando? ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Qué crees que estás haciendo? Esa cosa se ha vuelto majareta Mátala Ya basta he dicho Remátalo Ruina Ruina No lucharé contigo Ese es su caballo ¿no? Estúpido Te ordeno que acabes con ese jamelgo Y si me niego a hacerlo ¿Me matarás? Aún así me arriesgaré Viejo amigo Viejo amigo Guapo chaval Es que no os estáis divirtiendo Es que no os estáis divirtiendo Que guapo chico Ruina Guerra y ruina vuelven a estar juntos Mientras estás montado sobre ruina Los ataques de spas Se vuelven muy potentes Pulsar la B y R Para invocar Despedir a ruina Logres bloquear otra vez juntos Guau chaval ¿Quieres dejar de moverte? ¿Mi arma? ¿Qué le pasa? ¿Dónde está mi arma? Ahora Mola un huevo Tío quiero cortar el episodio Dejadme Por favor Voy a dejarlo aquí ¿eh? Aquí lo dejo Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente Hasta atrás Cerca- Cerca- ¡Gracias!